Inén José Félix de Restrepo, 50 años, formando jóvenes con valores y principios y un alto nivel de formación académica. Dice, el Departamento de Matemáticas, entre muchas otras actividades, cumple la función de planear, organizar y servir los planes de estudio de las asignaturas de Matemáticas Núcleo Común para todos los estudiantes de nuestra institución. Además, aquellas asignaturas propias de las especialidades de la rama académica en las modalidades de Ciencias y Matemáticas, Química Industrial y Procesos Matemáticos. El Departamento, además, ofrece las modalidades de Técnico en Sistemas, Programación y Procesos Matemáticos como Salidas Ocupacionales. Tiene, bajo su responsabilidad, algunos proyectos institucionales, como la organización del Festival Matemático, el proyecto de Semillero de Matemáticas para nuestros estudiantes de todos los grados y organizar y gestionar las actividades en el Aula Taller de Matemáticas. Somos un equipo de 25 docentes con una amplia trayectoria en el sector educativo, tanto en la enseñanza básica y media como en la educación superior. Con sus conocimientos y su larga experiencia pedagógica y didáctica, facilitan el aprendizaje de nuestros estudiantes, haciendo de la enseñanza una experiencia sencilla y amena, donde nuestros estudiantes aprieten de manera lúdica los conceptos matemáticos. El modelo de educación media diversificada que ofrece la institución se da en tres ciclos. El primer ciclo se da en los niveles de sexto y séptimo, y se llama exploración vocacional. El segundo ciclo se da en los niveles de octavo y noveno, y se llama orientación vocacional. El tercer ciclo se da en los niveles de la media, décimo y once, con la elección vocacional. El departamento de matemáticas sirve tres de las 21 modalidades que ofrece la institución a toda la comunidad educativa. Las modalidades que ofrece el departamento de matemáticas son... La primera modalidad que quiero compartir con ustedes en el día de hoy se llama procesos matemáticos. Es una modalidad excelente, donde el énfasis se hace en las ciencias exactas, ya que en las áreas de matemática, física, química, biología, tienen mayor intensidad horaria que en las demás modalidades y secciones. Decidí ingresar a esta modalidad con el deseo de desarrollar mis habilidades y competencias lógico-matemáticas, y la modalidad no solamente cumplió con estas expectativas, sino que me permitió un desarrollo en mi formación integral, porque me hizo trabajar más en equipo, ver los problemas de diferentes perspectivas para proponer soluciones diversas. En mi caso, me encuentro estudiando ingeniería civil, estoy en el cuarto semestre en la Universidad de Apid, becada, y es una modalidad que me ha ayudado mucho en estos primeros semestres porque permitió que en mí se formaran unas bases muy sólidas, así que los invito a todos ustedes a que se animen y se unan a la modalidad. Entonces, invito a todos los jóvenes que quieren ser matemáticos o que quieren estudiar alguna rama de la matemática, o a los futuros ingenieros, como lo es en mi caso, y en el caso de muchos compañeros, que se acerquen a la modalidad. Entonces, lo más importante es tener una buena actitud, uno no necesita ser súper dotado ni supremamente inteligente, solamente con que te guste y con que seas dispuesto a esforzarte para dar buenos resultados, no solamente a la modalidad, sino también para tu propio futuro, eres bienvenido y esperamos verte en las próximas generaciones. La otra modalidad que quiero compartir en el día de hoy es técnico en sistemas. En esta modalidad, el éfasis es enseñar los sistemas, la programación, además del hardware y el software del computador. También el arreglo de computador. Al iniciar la universidad, tienes mayores ventajas para iniciar cualquier carrera, una ingeniería, una computaduría y en general, en cualquier carrera técnica, tecnológica, pregrado, posgrado, maestría, ya que el dominio del computador es esencial. Los técnicos en sistemas son formados como personas íntegras, éticas para una mejor sociedad. En ello, recibirán conocimiento entre grandes módulos, mantenimiento y reparación de computadores. Otro módulo grande es administración de redes. El tercer componente o módulo son el uso y la apropiación de las herramientas TICS. No se olviden técnico en sistemas. Ah, una cosita, no solamente es para hombres. Las mujeres tienen mucha cabida y son bienvenidas. Y el mercado está solicitando también la mano femenina como técnicos en sistemas, futuros tecnólogos e ingenieros en las diferentes especialidades. Quedan cordialmente invitados para que se inscriban. Motívese a pertenecer a esta gran familia técnicos en sistemas. Hasta luego. La media técnica en programación o desarrollo de software es una de las modalidades más exitosas de nuestra institución. Actualmente contamos con convenios estratégicos con varias instituciones de educación superior como lo son el Politécnico Jamil Sasa Cadadid, Institución Universitaria Pascual Bravo y el SENA. De igual forma, contamos con el apoyo de un padrino tecnológico que es la empresa Show Care Testing, la cual cada año patrocina con medio salario mínimo mensual a algunos de los más destacados estudiantes de esta modalidad, los cuales al ingresar pueden continuar con sus estudios en carreras como Ingeniería Informática y Afines y de igual manera vincularse de inmediato al sector laboral. De hecho, en grado 11, algunos de los mejores estudiantes de esta modalidad son elegidos por compañías como Glomant y Kipux para vincularse laboralmente, lo cual garantiza a quien elija esta especialidad que estará dando los pasos seguros en su proyecto de vida.